La palabra es la diputada Mirta Tundis. Gracias, señor Presidente. Mucho se ha dicho esta noche con el tema del título, un título muy patriótico, reparación histórica, y eso es lo que suena, apatria. Ahora, reparación es arreglar, reparar, histórica de toda la vida. Y es cierto, porque si nos remitimos a la historia de los jubilados, desde hace 35 años que el sistema o los gobiernos vienen equivocándose con la liquidación de jubilados. En la época militar no tenían aumento porque estaba todo congelado. En plena democracia teníamos crisis económica, no se les daban aumento a los jubilados, no se aplicaba la movilidad de la ley vigente en ese momento que establecía que había que dar una movilidad, y esto empezó a generar la industria de los juicios, juicios que nunca dejaron de estar. Y cuando nosotros planteamos el tema de la emergencia, y yo personalmente, que dentro de mi espacio me enfureció, es por el conocimiento, después de 36 años de trabajar, en un año 79 empecé en las cajas de jubilaciones, cada vez que hubo un arreglo con un índice o una mejora, aplicaban la palabra emergencia. Y esa palabra emergencia daba lugar en algún momento a decir, dejamos de pagar, dejamos de reconocer. Por eso es que insistimos tanto que esa palabra emergencia no debería estar dentro del proyecto. Bueno, después hacen la aclaración que es por el tema de litigiosidad que se le pueden hacer a los funcionarios públicos. De todos modos, sigo estando en desacuerdo con esa palabra. Y la verdad que lo único que se ha logrado durante todos estos años es maltratar al jubilado y al trabajador futuro jubilado, porque con tantos cambios de la economía, con tantos cambios de las monedas, lo cierto es que al momento de liquidar los haberes jubilatorios, los índices que se han utilizado siempre fueron los incorrectos. Y esto es lo que hay que reconocer, y esto es lo histórico. Que los estados, que los gobiernos, nunca han liquidado correctamente los haberes. ¿Y qué es lo que sucedió con esto? Decimos pobres jubilados, pobres abuelos, no son podres, son dignos, son maltratados. Y hoy como muchos de acá, de los diputados que han dicho, el 15 de junio se reconoce y se conmemora el día mundial del maltrato y abuso al adulto mayor, esto es lo que viene haciéndose desde hace 35 años con los adultos mayores. Maltrato y abuso por falta de atención médica, por falta de un haber digno, por falta de atención de la sociedad, porque en los años 80 se comenzaron a crear los centros jubilados por la falta de atención de la sociedad y de la familia. Eran los guetos donde ellos se instalaban porque nunca teníamos tiempo ninguno de prestarle atención, mucho menos los gobiernos. Y la verdad que a mí en cierta forma me complace saber que hay una intención de pagar a los jubilados porque yo desde hace muchísimos años y a través del medio venía reclamando el reconocimiento de la deuda interna, esta deuda interna que se tiene con todos los jubilados del país y que siempre se deja para el final. Una deuda interna que los maltrata a esperar 10, 12 años para una sentencia que digo, es un delito pedirle a una persona de 70, 80, 90 años que tenga que esperar 10 o 12 años para que le puedan pagar un juicio, para que le puedan pagar el haber que le corresponde. Pero hay responsabilidades de todos porque cuando uno escucha que esto es discriminatorio, que es para un sector de los jubilados, sí es cierto, es para un sector de los jubilados, pero recordemos que el fallo Badaro cuando sale, sale en la gestión del gobierno kirchnerista precisamente porque no se estaba cumpliendo con la sentencia judicial. Y no es que el gobierno saca la ley por decisión propia, es por orden de la Corte Suprema de Justicia. Sí hay que reconocerlo al gobierno anterior que cumplió con la ley. Pero esto se ordenó a través de la Corte Suprema de Justicia por no cumplirse ni siquiera con el pago de la sentencia. Obviamente que cuando hablamos de las formas como se van a pagar las sentencias, hay cosas en las que no estoy de acuerdo. Si hay una sentencia firme, definitiva, hay que obedecer el fallo judicial. Hay una ley que establece que se debe pagar en 120 días hábiles. Y esa persona que tiene sentencia firme, seguramente que su profesional lo estará aconsejando que no se acoja a esta transacción o a este convenio para poder cobrar el 50% de lo que le corresponde cobrar el 100%. Nadie va a aceptar con un fallo. ¿Qué es lo que van a hacer? Un pedido de ejecución de sentencia, otro juicio más. Entonces no son motivos que vayan a parar los juicios. Hay que ser muy conscientes a la hora de tomar ciertas decisiones. Si hay un fallo con sentencia firme, se debe cumplir. Después tenemos lo otro, aquellos que no tienen juicios con sentencia firme. En ese caso, claro, está la necesidad del jubilado, porque dice, si tengo que esperar 10 años y el gobierno me ofrece esto, y bueno, yo agarro esto, porque quienes hemos atendido, en mi caso, desde hace 36 años, que atiendo jubilados en forma personal y los sigo atendiendo en la Cámara, en mi despacho, y vienen a llorar porque lo único que quieren es tener un sueldo digno, y es muy probable que algunos de esos jubilados resignen el retroactivo que les corresponde por aceptar el haber que le ofrece el gobierno. Pero hay algo en lo cual no estoy de acuerdo y que va a seguir generando más juicios para este gobierno. Si este gobierno en este proyecto está planteando que va a aplicar el fallo Sánchez y Badaro para los de la vieja ley, para los que se jubilaron con anterioridad al año 2009, y lo va a cumplir correctamente, ¿por qué no lo hace con el fallo ELIF? ¿O por qué nombra el fallo ELIF? Si el fallo ELIF no es la aplicación del índice del RIPTE, es el ISBIC. ¿Por qué modifica el índice? Es más sano y más honesto decir, miren, para los que se jubilaron después del 2009, le vamos a aplicar otro tipo de índice, pero no fallo ELIF. Porque lo único que van a lograr, señor Presidente, es que a partir del mismo momento que hagan el convenio y que quizás lo cobren, automáticamente van a entrar en un proceso judicial por no haber cumplido con el fallo. Y acuérdense lo que les digo, la justicia les va a dar la razón, no se puede cambiar el índice de un fallo judicial. Hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia y se debe respetar. Lo que no estoy de acuerdo tampoco es en la cantidad de años que se le reconoce, porque todos sabemos que a partir del momento que un jubilado hace una demanda administrativa, ANSES puede tardar dos o tres años en contestarle, pero decimos, le reconocemos dos años, hasta un máximo de cuatro años. Claro, hay jubilados que hace seis años tienen que resignar, además de pagarle con un índice que es inferior al que corresponde al fallo, que le genera un haber. Y precisamente dos de los temas o de los ejemplos que tengo son los dos jubilados que estuvieron con el presidente, Beatriz, con ocho años que viene reclamando por su juicio y le van a reconocer cuatro años, pero ella estaba feliz, no sabe que va a perder cuatro años de retroactivo, pero a su vez decir generosamente que se le va a dar un 45% de aumento no es lo correcto, porque sabemos los que conocemos el sistema previsional que cada caso es diferente, depende de qué fecha se jubiló, depende de qué sueldos tiene, depende de cuántos años ha trabajado. A algunos les corresponderá un 10%, a otros un 30%, a otros un 40%, es cierto. También hay que reconocer que va a haber justicia con aquel que no tuvo plata y esto lo pondero, porque durante muchos años jubilados llorando por no tener dinero para ir a la justicia o por no querer hacer juicio al Estado, ¿cómo le voy a hacer juicio al Estado? Porque son patriotas, no son como otros que se roban el dinero, ellos piensan en su Estado, que no le pueden hacer juicio a su país. Pero claro, después vemos cómo cuentan dinero, dólares, o cómo tiran bolsones, mientras que miles y millones de jubilados se mueren de hambre, o tienen muchas necesidades, o tienen que ir a alquilar porque tuvieron que vender la casa. Y todos sabemos que en la Constitución Nacional establece que toda persona, todo trabajador, al momento de jubilarse, debe mantener el mismo nivel de vida que cuando trabajaba. Yo les pregunto a muchos de ustedes, si tratan todos los días con jubilados, ¿cuántos jubilados mantienen su mismo nivel de vida en la plena actividad? Ninguno. Hay gente que ha vendido sus casas, que se han ido a alquilar, y lo que es peor, han terminado internados en geriátricos porque ni siquiera han podido mantener el alquiler. Insisto que veo bien que este gobierno en este proyecto tome en cuenta a un sector que ningún gobierno tomó en cuenta, que son los que no hicieron juicio. Diputado Laspina y Labaña. ¿Qué tal la diputada? Gracias. Continúe, señora diputada. Pero acá también quiero hacer una corrección. Y obviamente que tiene que ver con mi preparación previsional. Cuando el organismo reconoce un retroactivo, cuando el organismo reconoce un reajuste administrativo, los reajustes administrativos de acuerdo a la reglamentación y resoluciones de ANSES, se le debe reconocer con dos años de retroactivo, algo que no se le reconoce al que no hizo juicio, porque se le paga desde el momento, el único retroactivo desde el momento que hace el convenio en adelante. Sin embargo, debería ser desde el momento que hace el convenio dos años para atrás. Eso también debía haberse modificado. Pero bueno, yo creo que de todos modos es parte de una solución, no la solución completa. ¿Por qué no es la solución completa? ¿Por qué no es la reparación histórica para todos? Porque no respetamos los fallos de movilidad en la prestación básica universal. La prestación básica universal tiene que tener movilidad y hay fallos, no se la contempla. Porque no reconocemos los regímenes especiales, que no son los de privilegio, son los docentes, son los investigadores, son los embajadores, que tienen régimen especial que se les paga el 82% o el 85% al momento de jubilarse, pero después se les da una movilidad. No se respetan los fallos, Gemelli, Sili y otros. No respetamos los regímenes independientes, gendarmería, prefectura, fuerzas de seguridad. Hay fallos de la Corte Suprema de Justicia y de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que establece que a los retirados y a los pensionados deben liquidarse como la persona que está en actividad. Pero, ¿qué es lo que pasa? El peor empleador en negro es el Estado, porque paga montos fijos no remunerativos y al momento de retirarse o al momento de pensionarse no se los considera, por eso es que no están incorporados. No están integradas y reconocidas a las rentas vitalicias. Hay fallos judiciales. Fernández, que fue recientemente hace muy poquito, el 10 de octubre del 2015, donde debe reconocerse el haber mínimo. ¿Ustedes tienen en cuenta que hay jubilados de rentas vitalicias puras que por una ley maliciosa, por haber nacido el hombre después del año 63 o la mujer después del 68, por más que tenían aporte en el Estado, no le reconocían componente del Estado y hoy cobran 600, 700 pesos? Algo que el gobierno anterior no le interesó arreglar, porque no estaba en la agenda del gobierno, porque eran pocos y no servían para los votos. Pero para mí me da lo mismo uno que 100 mil que hubo 2 millones de jubilados. No se reconoce la movilidad de las rentas vitalicias totales, porque también hay fallos judiciales. Y lo que es peor, no le buscamos una reparación al haber mínimo, proponer el haber 14, un plus adicional, un solo mes se dio un plus. Y fueron felices los jubilados. Hoy no, hoy no podemos incorporar o no se incorporan a los jubilados por monotributo, a los jubilados por empleados domésticos, a los autónomos, que existe también fallos que hay que respetarlos y porque la AFIP, jamás la AFIP reconoció la modificación de las rentas presuntas. Entonces da lo mismo pagar una baja categoría que una alta categoría. Hay responsabilidades de todos los gobiernos. Y esto lo digo con mucha dureza porque me lo permite mi condición de conocimiento previsional. Porque la ley hay que saberla, hay que entenderla, conocerla y respetarla. Y lo que no estamos haciendo es respetarla. Y por último, porque ya sé que se terminó el tiempo, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Nunca estuvimos de acuerdo que se toque porque el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es un fondo anticíclico, como lo dijeron algunos, para eventuales circunstancias económicas que pueda pasar el Estado y que no pueda pagar jubilaciones. Pero durante muchos años el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se utilizó para fútbol, para todos, para el programa 678, para el programa Cunitas que puso en riesgo la vida de los niños, para programas que tenían que ser de partidas presupuestarias del gobierno. Pero a la hora, ¿saben lo que decían? Estamos con el tiempo que se ha ido, diputada. Casi tendría que ir cerrando. Nunca se usó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad ni para 678, ni para fútbol para todos, ni para ninguna decisión de esa naturaleza. Lo quiero decir con todas las letras y están todas las actas hasta las 128 publicadas en la página web que fueron las actas que... Gracias, señor diputado. Continúe la palabra cerrando, diputada. Bueno, si no lo habrán utilizado, se utilizaron fondos del ANSES que en lugar de volcarlos en los jubilados se volcaban en otros programas que no eran, que tenían que ver con los jubilados. Los fondos de los jubilados deben ser exclusivamente jubilados y para otra cosa que no sea pagar jubilaciones. Simplemente, en honor a la verdad, cuando acá escuché decir que queremos la moratoria, yo quiero la moratoria tanto para el hombre como para la mujer, no quiero una pensión a la vejez, tiene que ser equitativo, no discriminativo, pero en honor a la verdad, la moratoria tuvo un final anunciado, porque la moratoria que se aprobó tenía fecha de vencimiento el 18 de septiembre de este año. Quiere decir que cuando están pidiendo moratoria abierta lo tendrían que haber pensado el año pasado también para dejarla abierta y que todo el mundo tenga el mismo derecho. Hoy, la mujer que cumplió a partir del 15 de mayo los 60 años de edad, sépanlo todo, no se puede jubilar porque la moratoria no le comprende los 30 años de aporte. No, está todo bien, pero digo... Diputada, no dialogue. Simplemente eso, agradezco que se acuerden de los jubilados que no hicieron juicio. Lo que les pido es que esta reparación histórica sea tan histórica como es el título y que de alguna manera incorporen a todo el resto de los jubilados que quedaron fuera de esta reparación. Gracias. Gracias, señora diputada. Gracias, señora diputada. Gracias, señora diputada.